El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, informó la noche de este sábado que tras realizarse la prueba dio positivo al coronavirus COVID-19. El funcionario mencionó en su cuenta de Twitter que permanecerá en aislamiento y seguirá las indicaciones médicas que da la Secretaría de Salud. Este nuevo contagio se suma al caso de la secretaria de la Función Pública, Hermeréndera Sandoval, y el titular de la Profeco, Ricardo Schiffel.